La verdad es que hemos querido también buscar reforzamiento positivo y buscar buenas prácticas en la red. Por eso nos hemos interesado por un proyecto que se llama Ciber Corresponsables y el responsable de ese proyecto es David Martín. David, hola. Hola, buenos días. ¿Ciber Corresponsables qué es? Pues es una red de jóvenes menores de 18 años que nos cuentan su visión del mundo a través de sus blogs en cibercorresponsales.org. Bueno, es una iniciativa que ha tenido mucho éxito porque ahí están los datos. 700 cibercorresponsables en dos años de vida, 2.800 artículos y alguno de ellos con más de 6.000 visitas. Efectivamente. Eso es todo un logro, ¿no? Sí, bueno, eran 700 hasta el viernes. Hoy ya tengo que decir que son 720. La cosa va creciendo exponencialmente cada día, por suerte. Son todos chicos y chicas que participan a través de asociaciones juveniles, institutos, proyectos de intervención social de ONGs. Siempre lo hacen en grupo y con la compañía de sus educadores. Y básicamente consiste en darles la voz. Pensamos que hay muy pocos espacios donde los jóvenes puedan expresar su visión sobre el mundo. Aquí sí lo pueden hacer. ¿De qué hablan? Hablan de sus, bueno, las cosas que les preocupan. Hablan sobre el bullying, sobre el caso de Amanda Todd que estábamos comentando. Hablan de cómo usan internet. Y de alguna manera demuestran que los jóvenes no siempre son esos villanos que aparecen en los medios de comunicación. Que siempre son noticia por cosas desagradables como, bueno, estos casos que se producen a veces. Sino que, lejos de ser villanos, la gran mayoría de los jóvenes son superhéroes, ¿no? Son personas que son capaces de hacer montones de actividades a la vez. Aprender a una velocidad que no somos capaces los adultos. Y que tienen una visión del mundo realmente interesante, ¿no? Yo animo a que la gente se acerque y les lea. Vamos a preguntárselo a una de las protagonistas. Porque al teléfono tenemos a Silvia Manzano, que es una de esas superhéroinas de las que estabas hablando antes. Silvia, hola. Hola. ¿Tú de qué hablas en cibercorresponsales, Silvia? Pues yo, los posts, me voy más por cómo veo yo las emociones. Por ejemplo, ¿qué opinamos, al menos desde mi punto de vista, los jóvenes desde el amor? ¿Cómo lo tratamos nosotros? También del bullying, del caso, por el día de la homofobia también, subí un post. Porque me pareció interesante y también quería darme opinión sobre temas así, yo hago. Bueno, tú tienes un blog en la página donde has escrito, lo decías ahora mismo, un artículo, en este caso, sobre la homofobia. ¿Qué te parece la homofobia? Pues, sinceramente, me parece uno de los perjuicios más grandes que tenemos. Porque también las personas, por cuestión de gustos, ya sea gusto musical o gusto de personas, no tenemos que discriminarlas. ¿No discriminas? ¿Tú discriminarías a alguien que le gustase el color verde, por ejemplo? Claro. ¿No, verdad? No, no. Pues, esto es igual. Si a una persona le gusta otra persona y quiere estar con ella, sea de uno del mismo género, hay que respetarlo. Eso como mínimo. Oye, a mí me gustaría saber, además de que cuentas tú en tu blog, ¿qué otros blogs sigues? ¿Y a quiénes de esta página web, de cibercorresponsales, sigues? Pues, yo la verdad, más que seguido, me suelo meter de vez en cuando para ver lo que tienen. Y suelen subir, por ejemplo, cómo hacer entrevistas, suben entrevistas de noticias que les interesan, experiencias propias, o incluso qué hacer de verano también hablaron. Cosas así que nos pueden interesar a todos, a lo mejor, y hablan de todo un poco. Algunos suben canciones, vídeos también, yo qué sé, dibujos, si les interesa. Y puedo hacer de todo. Silvia, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo catorce. Catorce. ¿Y eras aficionada ya a escribir antes de conocer cibercorresponsales o no? Más que escribir, me hubiese gustado conocerlo también un poco antes, pero de más que escribir, leer, y sobre todo pensar y comentar con mis amigos. Pero ahora puedo compartirlo con el mundo y es mucho más grande. Y, Silvia, ¿has introducido algún amigo en la red de cibercorresponsales? Lo que hicimos aquí fue, estábamos los dos centros jóvenes, nos intentamos meter todos los del pueblo. Y ahora mismo, por ejemplo, cuando estaba contando en mi caso lo de la entrevista, todo el mundo y eso de cibercorresponsales que es. Y también estoy pasando la página más aún, que estoy en un instituto aquí, entre la gente que estoy conociendo. Y yo creo que a la mayoría también de por aquí les puedo interesar. Así que... Pues habrá que seguir provocando un efecto dominó para que se sumen todavía más a la red. Silvia Manzano, enhorabuena, te seguimos en tu blog. El último artículo es un artículo sobre la homofobia. Silvia, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso fuerte. Gracias, Silvia. David Martín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y que sigáis extendiendo la red.